Bueno, vamos a ver lo que serían los tipos de desempleo. Hay dos formas de determinar el desempleo. Una en función de las personas afectadas, o a las que afecta. Entonces, bueno, pues aquí serían los grupos de personas. La primera de todo es que sería el desempleo jovenil, que, bueno, hay que recordar que el desempleo joven o el desempleo juvenil pues es el que afecta a cada vez la gente joven durante más tiempo. Y es la gente que tiene menos de 30 años y sería, bueno, pues, como cualquier tasa de desempleo sería la población parada, población joven que está parada, partido de la población activa joven y por 100, ¿no? Y esto en todos los países son unos datos altísimos. En España no hay una excepción. Claro, recordar cuando hablamos ayer de las fuentes de medir el paro, que hablábamos de, por un lado, la encuesta de EPA y, por otra, la gente que estaba apuntada al SEPE, ¿no? Claro, la gente joven, muy pocos estaban apuntados en el SEPE, el tener que ir a fichar, aunque ahora se ficha por internet y tal. Entonces, por eso parece que, según los datos de SEPE, hay menos población parada joven de la que realmente hay, ¿no? Cuando hacen entrevistas o encuestas o estudios del INE, y cuando verdaderamente uno se da cuenta de lo complicado que hay esta situación para la gente joven, ¿no? Entonces, pues puede haber casos de, en algunas comunidades, por ejemplo, en algunas zonas de Andalucía, de un 60 o un 70% de paro joven, ¿no? Por eso, muchas veces, cuando hay situaciones de economía sumergida, como el tema de Cádiz o Huelva, que entra la droga por allí en lanchas motores, y hay niveles de vida tan altos como hay, cuando el nivel de desempleo es tan alto, pues hay cosas que dices, no, pues es normal, ¿no? Entonces, evidentemente, esto hay un problema muy gordo, ¿no? Si tú tienes a tu población joven sin ninguna posibilidad de acceder al mercado de trabajo, pues hay una situación bastante complicada, ¿no? Otro grupo especialmente perjudicado, y es el desempleo femenino. Desempleo femenino. En cualquier grupo de edad, ¿eh? En cualquier... Femenino. Mujeres. En cualquier grupo de edad. En cualquier grupo de edad, el mercado de trabajo, pese a que los países desarrollados digan que se está reduciendo, que sí que es verdad que se está reduciendo la discriminación de género laboral, y están desapareciendo, afortunadamente, los techos de cristal, que eran aquellos que decían que impedían a las mujeres llegar a puestos de dirección, como lleguen los varones, bueno, pues sí que es verdad que en grupos de edad, en cualquier grupo de edad, el desempleo femenino es muy por encima, muy superior al masculino, ¿no? Luego tenemos el siguiente, los mayores de 45 años, la fórmula sería la misma, la fórmula sería la población femenina parada partido de la población femenina activa y por cien, para no hacer... pero bueno, está bien que pregunto, bueno, la población de mayores de 45 años, y es lo que se llama, generalmente, parados, esto seguramente lo he visto alguna vez, parados, de larga duración. Vale, y aquí hay un problema muy gordo, porque estamos hablando de personas, la mayor parte de las ocasiones, voy a reducir un poquitín la claridad para que me dure un poco más, a ver si aguanta un poco más, son personas que son padres de familia, que suelen tener hijos, que la mayor parte de su vida tuvieron trabajando en algo que colapsó y que la empresa cerró y que va a ser muy complicado que puedan acceder otra vez al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, son personas vulnerables y que en muchas ocasiones también se van a juntar con estos que son grupos de personas con un nivel de formación bajo. Vale, entonces,